¿Qué está pasando con el sector de parques de diversiones y atracciones a nivel mundial y en México? Aquí les presentamos estas entrevistas desde Cancún, Quintana Roo, en el encuentro IAPA América Latina y el Caribe 2023. Hay más y más turismo en México. La industria de parques y atracciones está en recuperación y las inversiones son una realidad. En entrevista a Paulina Reyes, vicepresidenta de América Latina y el Caribe de IAPA, adelantó cuáles serán los parques que se abrirán en México. Tenemos el Parque de Vidanta en Vallarta, que es una inversión muy interesante, es un parque grande. Tenemos aquí varios proyectos. Sabemos, por ejemplo, en Monterrey se va a abrir un Sealand. Se acaba de abrir aquí Lucha Titlán, que es una atracción que vamos a visitar como parte del encuentro también y que entra en nuestra industria, en nuestro sector. Entonces, sí vemos que las cosas se están moviendo. Hasbro City está por abrir también. Está Sealand, que va a abrir en Monterrey. Sabemos que está Topgolf, está Tokasocial, que es otro concepto que está también por abrir, el concepto del grupo Vidanta. Sabemos, por ejemplo, que Xcaret también está haciendo inversiones en hospedaje, que es también una rama de nuestra industria, porque la tendencia es incluir hospedaje para extender la estancia de los visitantes en nuestros parques de atracciones. Entonces, se están viendo las inversiones. En el encuentro Yapa hubo figuras emblemáticas de la industria como Jim Pattinson Jr., presidente de Ripley y presidente del Consejo de la Yapa, quien destacó la importancia de México para su compañía. Bueno, México ha sido muy importante en nuestra compañía, porque nuestra primera locación aquí abrió en 1992 en la ciudad de México, y también estamos localizados en Veracruz, Cancún y Guadalajara. Y hemos tenido una muy buena experiencia, porque los mexicanos, número uno, son familiares. Número dos, quieren tener divertido. Y número tres, la economía está mejor en diferentes áreas. También asistieron diversos empresarios destacados de la industria. Nuestra empresa actualmente se encuentra en ocho países. Tenemos entre parques de naturaleza, hábitats con delfines o parques de animales, parques de aventura y parques acuáticos, 32, 33 puntos en los diferentes países. Pero es una empresa nacida aquí en México, aquí en Cancún, hace 28 años. Debemos abrir un delfinario en Puerto Plata, República Dominicana, en diciembre, y posiblemente cerremos una operación para una adquisición en Malta, en el Mediterráneo. Ya tenemos tres parques en Italia, sería el cuarto que tenemos, bueno, no es Italia, este esmalte es otro país, pero sería el cuarto en Europa. Son muchos factores que nos llevan al crecimiento. En primer lugar, el tenerlo en tu ADN. O sea, tienes que tener el ADN de querer siempre crecer, expandirte y buscar otros mercados. La sustentabilidad será uno de los factores claves para esta industria, así como pasa con otros sectores. Y también México, Latinoamérica y el mundo verán nuevos centros de diversiones.